que pasa mi gente bienvenidos al directo como vamos saludos Buena, 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 buenisima, buenisima noche, buenisima noche para toda la gente del directo, como estamos gente, bienvenidos, como esta mi gente del directo, bienvenidos, buenas noches, como estamos mi rey, ay estoy re manco, bueno siempre he estado manco pero, estoy re manco esta noche pa, estoy mucho gente, estoy mucho pa, a la vez no tengo la macro instalada rey, no tengo la macro instalada, estoy re mucho gente, estoy re mucho pa, bienvenidos chat, como estamos, bienvenidos al directo, como les va, saluditos gente, como estamos, bienvenidos al directico, como les va chatito, bienvenidos, buenas noches lujurisima, como estamos, amigos, quiero que ustedes apoyen el stream, quiero verlos, humildad en el directo, quiero ver esa humildad loco, quiero ver esa humildad del stream bro, quiero ver esa humildad de la gente, vamos, si puede, ánimo, en ese mano se le pegan la cabeza o que, epa, si decía pana, como que, what the fuck, no se le pegan la cabeza o que, hermano, uuuu, manito, que paso ahi bro, vale, me cuido aqui rapidito, vale, me cuido aqui rapidini, mmm, 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 vale, ojito por aca, será que esa partida la gana parece, esta como dificil eh, chat, porque la gente no quiere apoyar el stream, loquito, no veo nada, no veo nada de reacciones pa, ay un cabecero porfa, dale amigo porfa, no, porfa, un cabecero, men, morite ya, guacho, vale, no, vamos, no bro, esta dificil eh, ah, vamos, nah, me da la cabeza este man, come, que paso ahi bro, venga chat, voy a poner las reacciones en el stream para que aparezcan en pantalla, uy, se me abrió la pagina, por aquí no es, ah, vale, por aquí, chat, por favor apoyen el stream, se los pido del corazón amigos, van a aparecer todos en pantalla, de una, aquí, pumba, listo, ahí están todos aparezcan en directico hermano, así que chat, dejen sus reaccioncitas, apoyen el stream mi gente, quiero verlos, quiero verlos activados en el directo bro, quiero verlos activadísimos brother, por favor apoyen el stream, por favor compartan, por favor reaccionemos mi gente, por favor chat, que lo que mi gente, bienvenidos todos en mi directo, como me les va, bienvenidos mi gente hermosa, como están, como me les va, como les fue el día de hoy, como estuvo este día, este día tan especial, como les fue, porque este man se va como así, nada bro, vale, ok, como estamos ahí, buenísima, un saludo para Jean Lojano, un saludo para Bayo Led, como estamos, un saludo para Juan Carmona, Juan Carmona, parce, se acuerda conmigo o que, mentiras, un saludo para Andrés Acuña, como estamos hermano, mi menor directo, como me le va, como está, un saludo para Silvia, un saludo para Carlos, como estamos carretos, mi menor directo re, como me le va, chat, pueden dejar sus reacciones por favor, apoyen el stream, compartan, mi gente, como les fue el día de hoy, pues, quiero que me comenten, ey Luis Durango, como me le va, papi, directo rey, ay, es que esta gente me deja solo, pana, mis amigos son re malos, que más not, ando perdido, porque ando en parciales, ey Jainer Pérez, como estamos, Jainer Pérez, como me le va, hermano, y me vino el directo, loco, no se preocupe mi rey, mucha gente ha estado muy ocupada últimamente, bro, mucha gente ha estado ocupada últimamente, y, pues, no pude ver mis directos, pero, está bien, bro, no te preocupes por las vainas, hermano, no pasa nada, re, antes le deseo, antes le deseo que, que le vaya bien los parciales, y, y los pueda ganar, y todo eso, bueno, los mejores deseos para ustedes, amigos, quería pedirles de corazón, apoyen el stream, loquito, apoyen el directo, hermano, quiero que compartan, quiero que reaccionen, bro, es gratis, me ayudan un montonazo si me comparten el stream, bro, y reaccionan, brother, por favor, vamos a apoyar el directico, quiero ver a esa gente que humilde, quiero ver a esa gente que apoye el stream, bro, gente, si apoyen el directo, me gasto diamantes, pa, si apoyen el stream, bro, si veo muchas reacciones, me gasto los diamantes, loco, me los gasto, bro, todo el mundo me da a mí, bro, porque no estoy ahí, un saludo para Aldo Valdez, un saludo para Team R, ¿cómo me le va? Vale, por la espalda, por la espalda, por la espalda, ay, un saludo para San Diego Franco, la gente no quiere que me gaste los diamantes, pa, ¿qué pasó ahí? Vea, tengo, recargué, recargué dos mil de diamantes, parece, me los voy a gastar si ustedes quieren, pa, me los gasto, pa, así que, vamos a ver si me consigo, si me consigo, hoy salió como un evento por ahí, voy a ver si me los gasto, chat, que a ustedes les gusta que gaste diamantes, hermano, la gente les gusta que gaste los diamantes y me quede pobre, así que, gente, vamos a ver cómo me gasto los diamantes, y, y, y nada, gente, dejen su reacción, por favor, para la UMP, la UMP, ya la tengo, hermano, pero creo que me va a conseguir la mochila, la mochila está súper genial, loco, creo que sí, la mochila me la va a conseguir, bro, vale, voy a conseguir cosas que no tenga, hermano, así que, vamos a hacer lo posible, bro, eh, un saludo para Kevin Cadavid, ¿cómo estamos, hermano? Bienvenido en el directo, rey, ¿cómo me le va? Saluditos, mi rey, gracias por dejar tu reacción, bro, a la gente que apoya el stream, muchísimas gracias, Dios los bendiga, les agradezco un montón, parce, de verdad, muchísimas gracias, loquito, agradecido con ustedes, ¿cómo es por una partida? De una, mi rey, hasta vamos, ¿se mando se muere o qué? ¿se mando se muere o qué, hermano? Eh, ¡ojo! Daniel con unas 30 estrellas, pa, eh, agradecido con vos, hermano, muchas gracias, loquito, muchas gracias, bro, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hermanito, gracias por tu bendición, hermano, se te aprecia un montón, bro, de verdad que sí, loquito, muchas gracias, papi, exterminados, como los escucharon muy bien, bueno, ¿cómo lo oyeron, papá? Exterminaditos, papi, exterminaditos, mi rey, dice, hoy le envié los cunchos de las estrellas, los cunchos, dice, no tenía más, ey, no, parce, gracias por ahí, cuncho de estrellas, no, esto, no, bro, parce, 30 estrellas, a mí me sirven mucho, bro, ey, no es un cuncho, la verdad, para mí no es un cuncho de estrellas, mi hermano, listo, así que no le diga así, bro, no le diga así, que me sirven un montón, muchas gracias, bonita noche, hola, Karen, hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me ayudas a subir? Claro que sí, hermano, con todo el gusto, eh, no solo para Daniel, que dejó su reacción, muchas gracias por tu reacción, compa, la buena, bro, muchísimas gracias, loquito, ey, otra donación, uy, muchas gracias a Edward Torres por esa donación, bro, gracias, compa, muchas gracias por tus estrellas, loquito, Dios te bendiga, bro, gracias por tu apoyo, compa, eh, hola, soy Freddy de Andresito, un solo para Freddy, en el directo, hermano, gracias por apoyar, compa, esta EP40 de la encuadora pegaba bastante, hermano, se la recomiendo, bueno, jeje, la buena, parcerito Edward, gracias por tu donación, bro, se te aprecia un montón, loco, la buena, mi hermano, esa partida era que la remontamos, pa, chat, yo quiero verlos a ustedes apoyando al directivo con sus reacciones y sus compartidas, hermano, quiero verlos activos, pa, voy a gastarme los diamantes en cositas, pa, así que apoyen en el stream, bro, y me los gasto, me gasto los diamantes, pa, eh, ¿me puedes ayudar a subir? Claro que sí, compa, claro que sí, hermano, con mucho gusto, ya, ya jugamos, bro, un momento, un momento, denme un momento, parceros, denme un momento que me hagas salud llamar a esa orilla, buenísimo, hermano, creo que esa partida la vamos a remontar, bro, ¿será que se puede? ¿será que podemos remontar la partida? Con toda la actitud, bro, un saludo para el parcero Fabián Guzmán que dejó su compartida y su reacción, Fabián Guzmán, parcero, ¿por qué no compartes, pa, chat? Veo mucha gente en el directo pero sin apoyar el stream, ¿qué pasó, amiguitos? ¿por qué no apoyan el directico, hermano? Es gratis, loco, me ayudan un montón, de verdad que sí, bro, eh, compartir y reaccionar es gratis y me ayudan un montón, de verdad que sí, bro, y aparte que me ayudan un montón, yo estaré muy agradecido con ustedes, hermano, reaccionar, compartir, pueden compartir el stream en grupitos de Free Fire, bro, por ahí, en Facebook, todo eso, un saludo para Freddy y para Edward, y para Israel, no solo para ustedes, tres, bienvenidos, pa'l piso, loco, pa'l piso, hermano, pa'l piso, hermano, pa'l piso, loco, pa'l piso, gente pa'l piso, papi, pa'l piso, mi rey, pa'l piso, men, otro pa'l piso, bro, co, oye, la gente está re fácil, pa', vale, nos quedan dos personas, nos quedan dos jugadores y la ganamos, hermano, 115 y no más más ocho minutos, pinta bien la noche, sí, gracias a Dios, Luisito, papi, otro que va al piso, otro pa'l piso, mi hermano, hey, carro, Javier, un saludo para ti, mi hermano, ¿cómo está? Buenas noches, mi rey, pinta bien, pero la gente no está poniendo el stream, bro, chito, no quieren reaccionar y no quieren apoyar, ¿por qué, chat? Vamos, mi gente, ánimo, un saludo para Melisa Priego, un saludo para ti, ¿cómo estás, hermosa, tío? Me venía al directo, ¿cómo me le va? Chat, llevo 11 kills, loco, me estoy parando re duro, bro, un saludo para aquí, un saludo para Francisco, un saludo para Fabiano, Fabián Guzmán y Ángel Gutiérrez, un saludo para ti, mi rey, ¿cómo me le va? Me venía al directo, hermano, ¿cómo le feo? Perdón, ¿cómo le feo? Muy bien, parce, gracias a Dios, muy bien estuvo el día, la verdad, hoy me tocó hacer muchas cosas, pero bueno, hoy estuvo bien, la verdad, no, hoy sí, yo toco la mañana porque estoy muy ocupado, rey, pero hoy estuvo el día excelente, la verdad, gracias a Dios, papi, siempre agradecido con Dios por las cosas buenas que nos dan la vida, ¿no? Eh, dímelo, baby, llegué tarde, pero, eh, dímelo, eh, Jesús Daniel, ¿cómo está, papi? Bienvenido al directo, ¿volviste, pa? Te quiero mucho, rey, de verdad, gracias por volver a mi stream, loquito, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no se lo para Juan David Muñoz, quiceno, ¿cómo está, bro? Bienvenido el directo, ahorita por acá, parece esta partida, se remonta, chat, un corazón si se remonta, o un me divierte si se pierde, ya está, hermano, un me encanta si se gana, un me divierte si se pierde, pa, ¿quiénes confían, quiénes confían, quiénes confían? ¿Quiénes son los que confían en el directo, hermano? ¿Quiénes son los que confían, pa? Quiero verlos ahí, los que confían en el stream, bro, ¿quiénes confían, pues, muchachos? Quiero verlos, uy, bro, quedan tres contra tres, buenísima, ¿de dónde eres, bro? Colombiano, hermano, venga, vamos a hacer aquí por este lado, no, a un tiro, ahí lo dejé, un tiro, pa, no, chat, ¿cómo lo bajaron un tiro, hermano? Ah, mala mía, chat, dejé disparar, bro, perdón, gente, ¿quiénes confían, chat? ¿Quiénes confían, pues, en esta partida, loco? Son los que uno, nos quedó uno, nos quedó uno, nos quedó uno, la ganamos, chat, ¿quiénes confiaron? ¿Quiénes confiaron en la partida, loco? ¿Eso no, hermano, se muere o qué, vato? Oye, bro, pero ¿cuánta vía tenés, loco? ¡Cinco mil de año llevo! O sea, pero ¿cuánta vía tenés? Este man, ¿por qué está por ahí tan lejos, hermano? Buena, bro, chat, oh, la bestia, pensé que le iba a perder ahí la partida, loco, chat, la ganamos, para que lo quede, mi gente, gracias por confiar en mí, agradecido con toda la gente que reaccionó al stream, gracias a Andrés, gracias a Wilder, gracias a... What? Chat, ah, vale, 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 pensé que se bugueó, esto se bugueó, no, chat, cuando se buguea esto, se apaga el computador, se bugueó, es que me parece, chat, ¿alguien puede reaccionar, por favor? ¿Alguien puede compartir o reaccionar, por favor, chat? Es que creo que esto se bugueó, chat, alguien que por favor deje su reacción o compartida, lo que sea, quiero ver si esto se bugueó o no, es que no me parece nadie reaccionando, no me parece nadie reaccionando y compartiendo, ¿por qué? Ah, vale, 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 ah, vale, no está bugueado, vale, está bien, está bien, pensé que estaba bugueado, rey, pensé que estaba re bugueado, vale, chat, eh, voy a, no sé en qué, no sé en qué gastarme los diamantes, bro, si gastármelo en este evento o si gastármelo en este evento, rey, ustedes me dicen, chat, en este evento o en este evento, pa, chat, ¿en cuál de los dos eventos me gasto los diamantes? Díganme ustedes ahí, eh, yo también soy de Colombia, eh, buenísima, bro, muchas gracias, digan, porque dejen de invitarme, pa, chat, ¿cuál, qué, cuál, cuál evento me gasto los diamantes, bro, en este o en este, bro, en cualquiera, en cualquiera que me gasten, cuéntenme ahí, cuéntenme en el chat, hermano, quiero leer sus comentarios, brother, a ver, a ver, ¿quién dice por aquí? Es que nadie comenta, pa, ¿qué pasa? Están muy desmotivados, loco, o la incubadora, es que la incubadora está horrible, la verdad, una incubadora en un sniper, ¿para qué quiero la incubadora en un sniper, pa, yo no quiero eso, loco, eh, primero saqué la mochila, eh, ese en la pena, si es de guardolaga, mejor nada, dice por ahí, hola, eh, ya regresé, eh, pero estoy de nuevo, después de mucho tiempo, hola, Melissa, ¿cómo estamos? Vale, me van a gastar en este entonces, bro, voy a quitar, eh, voy a quitar esta mochila, digo, esta cosa, y voy a quitar, eh, esto, pa, lo voy a confirmar y lo voy a quitar a esa cosa rápido, venga, es que es de incubadora, ¿yo pa qué quiero eso, hermano? A ver, démosle otra vez, creo que me van a estafar, bro, creo que, creo que esto es una estafa grandísima, bro, quiero la mochila, la mochila se ve re bonita, pa, la mochila, esta bonita, bro, la quiero tener, parce, la quiero conseguir, no me la van a dar, ¿verdad? Van a estafarme, ¿por qué tan estafadores, bro? De verdad, ¿por qué? ¿Por qué tan estafadores, pa? Chat, ¿qué estafadores de verdad? Esta gente, esta gente es muy, muy ratas, de verdad, ¿qué hijos de...? ¡Dejen de invitarme, la bestia! ¡Qué rata esta gente, hermano! Gosh, qué asco de gente, loco, venga, gasto que también, loco, venga, hoy quiero agachar diamantes, pa, yo se meto diamante, hermano, venga, 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 rapito, 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 bro, rapito, 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 hermano, rapito, ya no hay diamantes, bro, se acabaron, venga, arrancamos toda esta mierda, ya está, bro, ahí estamos, así es como se gastan los diamantes, loco, ya qué, pa, aquí, bro, así es como se gastan los diamantes, hermano, así es como se gastan, brother, no ponernos conredos ahí, uy, le giro o no le giro, qué, la ves, hermano, yo quiero ponerme esa mochila, rey, no, pero no me la quiero equipar, no me la quiero poner ahí que se vea todo feo, rey, a ver, me la quiero poner, pero no quiero que aparezca en pantalla, hermano, venga, chat, eh, a ver, qué dice la gente, pa, sacamos pvps o jugamos clasificadores en doble de escuadras, brother, qué dice la gente, hermano, qué dice la gente, loco, pvps o la mochila, rey, ya la equipé, qué pasa, hermano, ya, ya está equipada, ya está equipada ahí, a ver, ya, ya está equipada, ahí está la mochila, hermano, chat, pvps o clasificadores, digan ustedes, pa, lo que ustedes digan, hermano, pvps, dice que pvps, bueno, pongan sal entonces, eh, pongan la sal a la chai y lo vemos pvps, entonces, a ver, ahí lo espero para que pongan sal a pvps, rey, los voy a esperar, los voy a esperar a todos para que pongan sal, hermano, ahí sí que va a esperar a ustedes para que pongan salita, cualquier cosa, gente, o sea, lo del traje de fútbol, los giros, ah, ya me acordé, ya me acordé, vale, vale, o sea, que le doy, uy, esto me lo, uy, esto me lo quiero, esto me lo quiero, le calles, vale, a ver, le voy a aquí seleccionar rápido, 39 giros, rapidito, 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 uy, mirá una katana, venga, para alimentar el perro, seleccionar rápido, 36 giros, vale, lo voy a aquí seleccionar rápido, otra vez, otra vez aquí, seleccionar rápido, otra vez, ya, listo, sobre todo, mmm, vale, eh, dice por aquí, pvp, te pongo sal, hermano, póngala, póngala, yo me leo uno, hermano, claro que sí, bro, ponga tu sal y le damos, pon tu sal, hermano, dale, pon tu sal, bro, damos pvp insano, loco, que lo que, manito, reclamo todo esto, reclamo esto, que, ah, me la compro el pase, eh, chat, me la compro el pase, la verdad, eh, me piden pvp, pero no ponen sala, cual es esa manito entonces, listo, lo re robaron, que tiene que ver, no me importa, los diamantes vienen y van, bro, es como la vida, loco, un día estás vivo, un día estás muerto, ya está, un saludo para Eric Calle, como estamos, bro, de bienvenido, un saludo, pvp, que manco, pvp, ponga la sala, hermano, ponga la sala, rey, ahí estoy esperando que alguien ponga la sala, pa, aquí estoy esperando, tranquilamente, mientras que alguien ponga la sala, hermano, voy a hacer algo mientras tanto, bro, voy a darle aquí a otros, y lo voy a dar aquí, y lo voy a dar acá, abrir, y lo voy a dar aquí, Ah, vale, ponga la sala, yo lo espero pa, que ponga la sala leble, uno, hermano, Hay que darle aquí como 500 veces, brother Hay que darle 500 veces a esto Para poder quemar la, la, la No, que rabia, pa No, no pasa nada Igual no pasa nada con esto Alguien puso sala, a ver, es verdad, o es mentira Es verdad, o es mentira La sala que pusieron por aquí, a ver, vamos a ver si es verdad Salita Vamos a darle por aquí Oh, si es cierto, si es cierto 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3 Hágale, hermano Dale, papi, dale con toda, inicia la sala, hermano Un saludo para Chavita Flores ¿Cómo estamos? Bienvenido Gente, dejen su reacción, por favor Compartan el stream, bro Ayúdenme a llegar a más personas Creo que ustedes Ah, me apoyen, loco Perdón Quiero recibir el apoyo de ustedes, chat Así que por favor, dejen sus reaccioncitas Comparten el stream, bro, es gratis Me ayudan un montonazo Bueno, así que nada, mi gente Dejen su lindo apoyo en el stream, por favor Creo que, chat Creo que en unos días Me voy a cambiar de casa, hermano Creo que no vamos a cambiar de casa la familia, bro Así que voy a estar fuera de directo como una semana, hermano Así que voy a estar cambiándome de casa Porque a esta casa le van a subir la rienda, bro Esta casa, o sea, están descarados, bro Últimamente estamos descarados, hermano Entonces, la van a subir el arriendo Entonces toca cambiar la casa, hermano Ah, es que son muy descarados, hermano Son muy descarados, hermano Y si no nos cambiamos es porque lo, o sea No sé, vamos a ver qué va a pasar Eh, hola, hola, saludos Un saludo para Jefferson Rodríguez ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido al directo, hermano No puedo jugar, bro, ¿por qué? ¿Por qué no puedes jugar conmigo, hermano? ¿Qué pasó ahí, maldito? Dime lo mejor, Tobian, a los años que lo veo Ey, Joao, bienvenido Bienvenido al director, bro ¿Cómo estamos? Saludos para ti, mi rey ¿Cómo me le va? Bienvenido al director, hermanito Joao Saludos, bro Chat, quería recordarles a ustedes Que este mes de septiembre Facebook está regalando estrellas Así que si la gente me quiere apoyar con estrellas Hágalo, gente, de verdad Eh, me ayudan un montón Bueno, si ustedes las regalan Me las regalan, bro Yo les voy a dar un buen uso De verdad, gente Cangelas y yo les voy a dar un buen uso Y nada, son gratis Son gratis Son gratis No, no tienen que comprar nada Bueno Ah, ese más maldito es que come P5, hermano Bro, ¿cuánto tiempo? Tenía que estar Ey, Israel, David Solo para ti, bro ¿Cómo me va? Me venía al directo, hermano ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlo, bro Un gustazo saludarlo por aquí En directo, bro Muchas gracias Se está curando con la habilidad del K No, es increíble, hermano Eh, bro No es que hoy dan estrellas gratis Carlos, no sé, hermano No tengo ni idea, bro Dan todos los días, brother Lo único que sé es que dan todos los días las estrellas gratis Todos los días la dan Pero bueno Eh, un saludo para el Víctor King ¿Cómo estamos? Tomás David Un saludo para ti, hermano ¿Cómo estamos, bro? Me venía al directo ¿Cómo les fue hoy, chat? ¿Cómo estuvo su día de hoy, bro? Cuéntenme, gente Es que la gente no cuenta nada, pa La gente no cuenta nada No dicen nada Quiero leer esos comentarios, hermano Quiero leerlos ¿Qué hicieron hoy? Cuénten algo, pa Tú ganas, pa Es que el man tiene SMG, hermano Y cuando el jugador tiene SMG Me revienta un montón, bro Yo lo juego a escopeta, pero Si no me juega SMG Va a estar complicado, hermano De verdad Ah, miren, miren Miren la idea que me deja, hermano Miren la idea que me deja Se compra cuando me traga con la MP40, bro Está complicado Está indifícil, ¿eh? Pues bueno, le maté Bueno, GG Un saludo para Snayder Tobar, gracias por reaccionarme la stream, hermano Te agradezco un montón, bro Y Lazaro también por dejando su reacción, bro Hermano, muchas gracias, loco, de verdad Te agradezco por haber compartido su reacción, bro Gracias, brodicito Nada, gente No me cuentan nada, de verdad No, no, no No me cuentan nada ustedes Bueno, está bien No me cuentan nada No dicen nada Solo me piden pvp Solo me dicen manco Me dicen malo Todo eso, rey No comentan nada El chat es aburrido, pa Ustedes son como aburridos, pa De verdad La gente es aburrida, pa Chas, no están preguntando aburridos, bro De verdad Qué pena montarles esto Qué pena decirles esto, hermano Pero Porque no son tan aburridos, pa Ustedes No comentan nada No dicen nada Todos aburridos, loco Así no la tener No voy a nunca Eh Oye, pa Entrar en el fútbol o algún deporte Eh, solo voy al gimnasio, pa Solo voy al gimnasio, man Solo voy al gimnasio Buenas noches Buenas noches, Daniel Sandoval ¿Cómo estamos? Bienvenido el directo, hermano ¿Por qué me dices que soy aburrido? Porque no comentan nada, hermano No dicen nada El chat El chat todo apagado, bro El chat todo apagado Ahí La gente no dice nada La gente está aburrida, pa El chat está muy apagado, bro Vale, me llevo esto Me llevo también esto Y me llevo esto Vamos a ser un todo El chat está aburrido, pa No, no, no No apetece leer el chat De verdad No, no dicen nada No dicen nada Tan aburrido, pa ¿Y será que el chat mío le No sé Pusieran cosas así Anécdotas y todas las cosas, bro Ah, pero viene PvP Y con SMG Está bien, bro Yo no puedo criticar Si ustedes juegan con SMG Juegan con SMG, hermano Pues Ya cada quien con su Con su modo de juego, ¿no? Pues hay que respetarlo Yo lo respeto mucho, hermano Si usted juega con SMG Bueno, está bien con SMG Yo juego con el ¿Cómo te digo, pa? Yo juego con Con escopeta Porque si me gusta o no Pero si a usted le gusta Si a usted le gusta jugar Eh Con SMG Juegan con SMG, hermano Bueno, pues me curo Si me hace que apurea Yo me curo, hermano Me he hecho un botequín Me he hecho la habilidad del K Me he hecho otro botequín, parcero Yo por mí me curo aquí Relajado Recargo mi arma Reparo mi chaleco Ya está Y espero que esto se me curo, hermano Eh Una pregunta de ustedes Sí, dime, hermano Si están viendo los archivos ¿Cuál archivos, bro? ¿Cuál es tu ID? ¿De qué o qué? Yo quiero PvP Ponto sala, loco Hablamos de una vez, bro La sala la ponen ustedes, chat ¿Por qué? Porque ustedes quieren Hablame conmigo, ¿no? Ya estamos Ponlela sala ustedes Y tenemos un PvP insano, loco Creo que bonito Jugamos un PvP ahí humilde Un PvP bacano Ey, Luis Carlos Dime, no olvides ¿Cómo me le va, chat? Dime, nido Uy, tengo como que un pequeño lago Es que me parece, hermano ¿Qué me pasa, pa? Pero ese hombre Que se aleja tanto de mí O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Salud, bro ¿Qué tal? ¿Cómo ha dado tu transmisión? Ey, David Mach Muy bien, bro Gracias por preguntar, brother Yo Y el Yo Estoy bien Y el directo también está muy bien Solo que la gente Está aburrida, loco La gente está aburrida David, bro La gente está muy aburrida No sé por qué, bro La gente No comenta nada No dice nada La gente está aburrida, bro No sé qué les pasa, loco Y hoy no juegas La secretaria, crack Más tardecito, hermano Fue que la SMG No, yo le juego con escopeta, hermano Yo Como les digo, gente Yo respeto el modo juego de todos ustedes, bro De verdad Si ustedes quieren jugar con escopeta Está bien Si quieren jugar con SMG Pues lo respeto, hermano De verdad Yo respeto el modo juego de ustedes, gente, hermano Muchas gracias a Luis Carlos Por compartir el directo, bro Muchas gracias por compartir el stream Y ¿Quién más ha compartido? Nadie más Solo usted, Carlos Muchas gracias, brother Vale, rojito ahí Me gusta, me sirve Oh, se mantiene bastante vida Ese man tiene bastante vida No Ay, hermano Casi me matas Uy, se me ha salido de la zona Ala, pero que crack, bro Buenísimo Eh Rojo los plátanos Quieren un chiste A ver, cuente el chiste, parcero Chat Comenten, pa Cuenten sus vidas Cuenten sus trolos Yo quiero que este directo sea dinámico Que este directo no sea aburrido, bro Para que nadie se aburra Bueno Si son burros, no se aburran No, entran a chat, de verdad Pero Comenten algo por ahí Quiero leerlos Quiero Saber de ustedes Como les fue hoy Que hicieron hoy Todo Para nada ¿Cómo pasó el día, brother? Bien Luis Carlos Por ser gracias por preguntar, bro De verdad Estuvo muy bueno el día Hice Bastantes cosas hoy Y bueno Pero estuvo re bueno, bro Estuvo muy bueno el día hoy, la verdad ¿Y cómo hizo su día, Luis Carlos? Cuéntelo, hermano ¿Cómo estuvo el día suyo? Cuéntelo, R Marcela, gracias por dar tu reacción Te quiero Muchas gracias 50 en la cabeza La estaba de pegar Vale César, bueno Vale César, loco Qué mentiro, bro Eh Eh, Luis Andrés Gracias por tu corazón, bro Muchas gracias Oscar, David Gracias por tu corazón Ey, gente La gente que Perdón La gente que está entrando, hermano Y están dejando sus corazones Muchas gracias, bro De verdad Gracias por las reacciones, brother Me hace muy feliz Por la video que me están dando, hermano De verdad que sí Muchas gracias Chat Este man juega como que muy poquito La verdad Juega poquito, la verdad Tú eres muy bueno No, el man juega poquito ¿Qué le hizo un perro a un perro? Wow, wow, wow El que no se ría Es Gamer Bro Eh, no me río, la verdad Porque no creo que sea un chiste Es como una anécdota Anécdota, ¿no? Creo Bro, ¿cómo está tu familia? Ey, fallan muy bien Pa, muchas gracias por preguntar, bro Va muy bien ¿La tuya cómo va, hermano? ¿Cómo va tu hermana? Bien ¿Y tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? Bien Un saludo para Daniel Merala Un saludo para ti ¿Cómo estamos? Un saludo para ti Lo que está ahí Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, tío Qué tirazo, hermano Vengan, bro Como nadie puso sala para el pvp Voy a pegar una clasicatoria solo, hermano Ya estamos Buen pvp, bro Muchas gracias, bro A ver, voy a pegar una clasicatoria solo, papi Ya como nadie puso sala ¿Algún juego una clasicatoria solo entonces, bro? Nadie pone sala para el pvp ¿Y qué te parece una chica? ¿Cómo juega? No creo que no la conozcas No sé quién es una chica Gente, les digo algo Yo no consumo contenido de Free Fire, bro Yo no veo streamers No veo Creadores de video No los veo, chat No me gusta No sé No es que no me guste Solo como que no consumo el contenido, la verdad Solo veo al ChinoRB Porque me cae muy bien Y es mi ídolo, ¿no? Pero No consumo contenido, chat No lo consumo Porque tú tienes escopeta Y el que tiene SMG Por eso te deja Ok Ay, hola Un saludo para Angie Luján ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida al directo ¿Cómo me le va? Saluditos para ti ¿Cómo estamos? Bienvenida al directo Chat Déjeme un momento Voy por agua Ya vengo Bueno, tengo una sed, bro Que no aguanto Ya vengo, chat Ya vengo Un momento Ya vengo Ya vengo Ya vengo No se me vayan No se me vayan Vamos a ver ¿ endorse de damas? Fu Gujú 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 Min Cheng Gujú 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 ¡Suscríbete! La gente es muy inhumilde, hermano La gente es muy inhumilde, pa Re inhumilde la gente aquí en el stream, bro ¿Por qué tú tienes escogida de qué parte de Cali? ¿Cómo así de qué parte de Cali? No solo para Macías y Diego No solo para San Santorren, no solo para Darío Que dejó su reacción Mano, yo pasé el día Un poco mal Porque ayer murió mi abuela, entonces estoy lejos de ella Y no puedo ir a ella, pana No, parce Qué mal, bro, lo siento por ti, hermano Me sentí o pésame por ti, hermano Lo siento, bro, lo siento mucho Hola, saludos, saludos de Guatemala Hola, llámame ¿Qué onda, bro? Es un nuevo seguidor Quiero ganar un solo contigo Pero tengo que acabar de hacer tareas Juan, John Campo, parce Una hora por ahí, más o menos Voy a caer en zona azul ¿Por qué, bro? ¿Por qué no vengas solo a su escuadra? Oh, sería bueno, eh No solo para Andy Alvarado ¿Cómo estamos? Saluditos Gracias por seguir la página Roni Orozco Gracias, brother ¿Cómo me le va, parceiro? ¿Cómo es todo su vida? Bienvenido al directo, Ray Muchísimas gracias a la gente Que por aquí ve mi stream, bro Muchas gracias Gracias por venir mi directo Y por apoyarme, hermano Estoy muy agradecido, raro Estoy agradecido, hermano Agradecido Tengo Tenía una sed, bro Que, uff Me tomé dos vasos de agua Llenos de agua, Ray Y como que Siento el fresquito, ¿no? Como que el calor corporal, bro Hoy En este, bueno En esta ciudad donde vivo, papi Hace mucho calor Y hoy hizo un montonísimo de calor, hermano Y, uff, no Caen bastante, bastante, hermano Entonces como que El calor corporal es bastante Entonces No sé Me tomé dos vasos de agua Y pasé súper fresquito Sí, sí, sí El que quiera ponerse La ponga a la sala Y la vamos a peper, hermano El que quiera ponerse La ponga a la sala Bro, 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 bro Bro, bro, bro Eso La XM8 Uff, papi La XM8 se viene, eh Ojito La XM8 se viene Se viene la mejor ahí La XM8 Alamos, bro Es pilas Hágale yo en campo, parcero Bro, porque Después de la partida Contigo de equipo Tal vez, sí ¿Por qué no? Sí, 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 bro Claro que sí Lo que ustedes digan, hermano Lo que ustedes digan Llevo esto por acá Vamos a llevar eso Vamos a poner esto aquí El problema de esas partidas Son que son con puros bots, brother Son puros bots Y la gente O sea No hay emparejamiento ¿No entiendes? Un saludo para Pipe Corzo Que dio su reacción, bro Muchas gracias, loquito Gracias por reaccionar Activado, activado Activado, activado Venga, llevo esta vuelta por aquí Y pumba 100 equipo Listo, ahorita lo dejo Cuando salgas La creo Póngala una vez, bro Porque si usted no la crea Yo voy a iniciar otra partida Ya está, hermano A ver, voy a hacer Comienzo por aquí ¿Cuál es la mejor arma, hermano? ¿La AK O la M4, hermano? ¿La M4 A3 chips O la AK evolutiva al máximo? ¿Para ustedes Cuál es la mejor arma, hermano? Díganmelo Háganmense a verlo En los comentarios, brother No sé ni cómo me disparan Esa gente de los bots, brother Mira, me llevo esto Me llevo esto Esto Me sirve Me sirve Me sirve esta pared Me sirve esta pared Y me sirve También esta Estil del 3 La M4 X mucho La M4 X ¿Sí? O sea, es mejor la M4 X Para ustedes Obviamente Pues nada Si me encuentro la M4 X Me la llevo entonces, brother Ah, esta mochila está bonita, eh Me gusta La para pan es la mejor Dicen para ahí ¿Cómo has estado en tus ¿En tus qué? No le di En tus planes de tu Con tu novia ¿Planes de mi novia? Bro, ¿cuántos años tienes? Tengo 22, hermano Para mí la SCAR Y la M4 A1 Ojo Yo creo que la M4 También es un buen arma, eh La M4 es un arma Chetadísima Para mí es un arma muy buena Pero bueno Cada quien con sus gustos, ¿no? Voy a llevarme esto Uy, no, llevo muchas balas de estas cosas Voy a botar Creo que así estamos bien No, sí Me voy a llevar por cargador Yo creo que así estamos bien Pega re duro Dice, bro Pon código de escuera Para que prendan un micro Es que la gente insulta mucho, hermano La gente dice muchas groserías Y no puedo poner No puedo activar el micrófono, hermano Si alguien llega a insultar el directo Me banea Me banea Facebook, hermano Entonces no puedo activar el micrófono, hermano Porque hay gente muy grosera, bro Hay gente que insulta muchísimo Y no se puede, hermano Pero si quiere jugamos Saco código y ya Pero no, no O sea Desactivo el micrófono, hermano Para que nadie hable ¿Te puedo seguir? Si me quieres seguir, bro Claro que sí Sería un gusto, hermano Hola, saludos, bro Un saludo para Javi Enrique ¿Cómo está, hermano? Bienvenido al directo a Rey ¿Cómo me le va? Saluditos, brother Chat Si alguien del directo ¿Tienes tres gratis? Por favor, dónelas, brother Venga ¿Quieres bajar? Gracias, brother Chat Quiero decirles que si alguien del stream ¿Tienes tres gratis? Por favor, regáleme la espada De verdad, papi Me ayuda un montón Me ayuda un montón Si me regalas Las estrellas gratis, brother De verdad que sí, hermano Si alguien las canjea, bro Estaré yo muy agradecido Facebook las está regalando Y las pueden canjear En la siguiente De la estrella En los comentarios, brother Eh Uy, cuidado, cuidado Uy, guay, guay Ya te seguí Muchas gracias, brother Gracias por reaccionar Y compartir, hermano Bro, y solo te dedicas El directo O trabajo a otra cosa Eh Mi familia y yo Tenemos un Un negocio Que nos da dinero Cada mes, bro Y también hago directos, brother Eh El dinero que gana un directo Es, bro Lo gasto más En mi internet Yo pago el internet En mi casa Mejoro mi setup Pago mis cositas Aquí en mi casa También, chav Todo lo que ustedes hacen Por el stream Yo también lo invierto bien, eh Mejor dicho Mi computador Lo compré con estrellas, hermano Todo lo he comprado Con estrellas, bro De verdad Todo lo que me donan Con estrellas Lo he comprado Con estrellas, hermano Estos audífonos Los compré con estrellas El teclado El mouse Todo, bro Cada cosa que compro Es con estrellas, hermano Todo lo que ustedes hacen Por mí Lo invierto bien, hermano Hola, bro Hola, Felipe López Hola, Felipe López ¿Cómo estamos, bro? Bienvenido al stream, bro Bienvenido Mano, no tienes ala Y que no quieras Por favor Sí, chav Lo que pasa es que la gente La gente insulta mucho, hermano Entonces Facebook Me banea Por las groserías, bro Cuando la gente insulta Pues Me meten ban, bro Facebook llega y me dice Ey, bro Está algo grosero, hermano Y ya está Y eso es que yo no soy el grosero, bro Pero la gente Es muy groserita, hermano La gente insulta Un montón, un montón ¿Será que puedo comprarme La M4? ¿Quién no entiende a esta? Mejor voy a dejar la AK No, ¿saben qué? Voy a jugar con la AK, hermano Tengo fe en esta arma Tengo fe en la AK, rey Por favor Que no me falle Venga, voy a botar esto Voy a botar todos los chips Estos chips, bro Oiganos Me los voy a llevar Me llevo los chips Y si la M4 Digo Y si la AK Me falla Entonces Me llevo La M4 Y la mejoro Ya estamos Un PVP Soy de móvil Claro que sí, hermano Con un gusto Salud, bro De aquí de Salvador Un saludo para Alda Nortiz Un saludo para ti, rey ¿Cómo estamos? Diminó el directo, rey Ey, gracias por apoyar el stream Loquito Muchas gracias Gracias por compartir y reaccionar Uy, bro Muchas gracias por tu aporte, hermano En serio, Wilder, papi Te agradezco un montón, hermano Espero que yo le multiplique por tu apoyo, hermano De verdad que sí, muchas gracias, bro De corazón, muchas gracias, bro Me ayudas Me ayudas muchísimo por esa abonación De verdad que sí, hermano Me colaboro un montón con una de estrellas Eh, bro ¿A quién ayudó a subir? A todos ustedes, bro Ey, de verdad Muchas gracias, bro Bro, yo también Hago directo Pero me poniendo en un consejo Porque tiene tu experiencia, bro Claro, Israel, parcero Métale con todas las ganas, bro Wilder, gallardo Me apoya con 75 estrellas ¿Qué dice, parcero? Qué onda, crack Sacá fiel Desde el principio Poco a poco Vamos para arriba Uf, Wilder, parcero Lo quiero mucho, yo Gracias por tu mensaje, hermano Que Dios le multiplique, bro De verdad que sí, hermano Muchas gracias Bro Doy un consejo, hermano Sé tú mismo, hermano Ser streamer es muy difícil, bro De verdad Esto no es nada fácil Eh, la gente Es difícil conseguir gente que te apoye Es difícil que la gente te colabore Pero luego te llega gente que sí te va a ayudar Y todo eso, hermano Así que métele, métele ganas, bro Métele la actitud Métele mucha, mucha, mucha fe a eso, hermano Y sé tú mismo No le copes a nadie, hermano Y, y, y Todo eso, bro Creo que sería la única La única La única La única que te podría decir, bro Es que seas único Y, y Respeta a la gente Respeta a los seguidores, brother Ya estamos Eh, no pongas música en tus streams Porque eso tiene que perrar Y te banea Facebook No digas groserías Eh, no insultes Eh, te arreglar bien a la gente, bro No insultes Porque insultar es lo peor, bro Y si insultas, hermano Te va a ir mal, bro Facebook, eh Banea por insultar Aunque ustedes no crean, bro Facebook te pone en una lista Que no Una lista Que no puedo decir la palabra Pero te pone en una lista mala Y, y, y Y te banean, bro Así que yo te aconsejo Que no digas groserías No pongas música Y, y Y sé tú mismo Sé único y listo, man Un saludo para John Hernández Que es reaccionado en el stream Muchas gracias por reaccionar Samuel Betancur Gracias por seguir la página, bro Te agradezco un montón, hermano Gracias por tu follow, bro Chat, gracias por apoyar mis stream Les agradezco un montón, hermano Creo que sí Te sigo desde hace un año Uy, Leo, muchas gracias La verdad es que aquí Papi, hace mucho calor, de verdad En Cali Hace un montón de calor, bro Aquí en Cali Hace mucho, mucho calor, bro Bastante calor Eh, ojo Otra donación Hermano, muchas gracias, bro Ey, no, gente Muchas gracias por las estrellas Yo las multiplique siempre En serio que sí, hermano Uf, no, bro Muchas gracias, hermano Eh, se están parando muy duro ustedes Están muy frescos, de verdad La gente está muy fresca esta noche en el stream, bro Muchas gracias, bro Muchas gracias Javi Enriquet me apoya con 75 estrellas Javi Gracias, brother Muchas, muchas gracias, bro De verdad Te agradezco un montón, hermano Espero que yo le multiplique por apoyarme, hermano Claro que sí, muchas gracias Sigan viendo a mi gente Un saludo para el parcero Julian Que dejó su reacción, bro Muchas gracias por dejar tu apoyo, bro Eh, ojo que si no los bots, loco Míralo, míralo los bots Oiga, no me dispara el arma, ¿o qué? Ay, me maté una de cuatro ¿Me quiere disparar esta arma? Matar bots es mi pasión Chat, matar bots es mi pasión Ahí se va Buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la bestia! Es que son puros bots, bro Son puros botsitos, gente Yo no les mento Ahí se va ahí Tengo que alejarme un poquito La única por ganar una partida de bots Es alejarse, hermano Que no les disparen porque Un bot dispara y te mata, hermano Esto ahí, buenísima Amarillo 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 ahí ¡Esperate! Buena, pa, buena, buena Nos quedan dos personas para ganar la partida Nos queda solo uno para ganar la partida Amigos, quiero preguntarles a ustedes una cosa Los que pongan la sala, pónganla ya Bueno, los que ganan poner la sala, pónganla ya Porque si luego la partida, hermano Y nadie está... Perdón Y nadie puso la sala, bro Saco código para que vengan conmigo ¿Listo? Chat, de verdad Si nadie puso la sala Eh... Saco otra partida para que juguemos todos Ahí, bueno Así que si la van a poner, pónganla de una vez, bro Pónganla en la sala de una vez De una Pónganla en la sala de una vez Para jugar PvP Si no, pues Jugamos clasificatorias, brother Qué insano Son puros bots, loco Son puros bots Espera, aquí hay otro bot ¡Ey! Cuidado, 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 cuidado Y listo, la ganamos Bro, ya casi llega a la meta de estrellas Y va a poder comer Gracias a Dios, bro Te toca el alfapel Y gang Saca club de bots Qué insano Dice el parcero Fabián Guzmán D-Bay Ya la puse A ver, pon tu sala, hermano Déjame ver tu aidito contrasiña Para unirmele, parcerito Pásame tu aidito contrasiña Y dímele uno de one, loco Jorge Dímelo si va a ser en Belazo ¿Cómo estás? Buenas noches, brother Bro, ya tengo una sala creada Pásame la Felipe López, brother Los quiero ver ahí con las salas creadas, bro Yo me la hice uno de una vez ¿Listo? A ver, los quiero ver con las salas creadas Para unirmele Vamos a ver si por aquí alguien la crea Y me la hice uno Esperemos a ver si alguien la pone, hermano Ya la puso y no sale en la sala Sí, bro O sea, dicen que ya la pusieron O ya la crearon Como quieran decir ustedes Y no veo ninguna sala creada, hermano ¿Cuál es esa, bro? ¿Cuál es esa, manito? No sé, no los entiendo, hermano A ver ¿Dónde está la ID? ¿Dónde está la contraseña, loco? O sacamos código de clasificatoria Lo primero que pase Lo primero que suceda, hermano Lo primero que pase Lo primero que suceda, manito ¿Hace cuánto juegas Free Fire? Hace un año y medio, por ahí Año y medio llevo ya Perdido en las borracheras Contraseña 12, dice el compa A ver Contraseña 12 Déjame entrar, por favor Vale Contraseña 12 Ahí estamos, brother Dale, menor Vamos a jugar la partida, hermano Vamos al PvP Eh, yo lo acarreo, dice Ese Carlos Javier Si es manquito pa A ver Ya ve lo unirás a la parcero Dale, mi bro Dale Dale, mi hermano Que la anice, que la anice Hola, saludos, bro Hola, Alejo ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo, bro ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado, hermanito? Bienvenido al directico Papi ¿Cómo está usted, bro? Bienvenido Ey, los veo muy activos, pa De verdad que sí, hermano Los veo muy activos Muy humildes, bro Veo este directo muy humilde, hermano Los veo muy activos Muy conectados Muchas gracias, bro De verdad que sí, pa Vamos a ver si esta partida ¿La podemos ganar? ¿O me llevo un F-cita, bro? ¿Confían en mí? ¿O no confían en mí, bro? Díganmelo ustedes ¿Por qué no la ponen De modo competitivo Para jugar con Para jugar con Con Dece, bro? Solo para Kiri Zúñiga Bienvenido al directo, hermano ¿Cómo estamos? Bienvenido, bro A ver, chat ¿Confían o no confían? A ver, ¿Confían o no confían, hermano? Quiero leerlos, bro ¿Confían o no confían, pa? ¿Confían o no confían o no? ¿Cuál es esa, mano? Oye, pero ¿Cuál es que hay que hablar con eso? No entiendo Oiga, la gente No insulten, por favor No hay necesidad de insultar, bro Por favor, no insulten, hermano Felipe López No insultes, por favor, bro O te baneo, hermano Por favor, no insulten, bro Por favor, hermano Por favor, no insulten Pana, que juego se ve muy feo Insultando, hermano De verdad Eh, ya llegó el cantador de pibes Hola, José ¿Cómo estamos? Por favor, no insulten, bro Si no me toca bañarte, hermano Bro, esto por acá Vamos a darle, hermanito Eh, Nicolás Sí, hermano Claro que sí, bro ¿Puedo jugar conmigo? ¿Sí seas? Vamos a darle para Edwin Haz por tu reacción, hermano Me dice David Gar Me dice a mí Rebot Y yo con M500 Y el man con Eh, mini UCI, bro La gente Yo, 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 bro Yo es que yo no entiendo a la gente, hermano La gente de, 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 de No entiendo a esta gente, hermano De verdad Mira, vamos a bañarlo, hermano Vamos a bañarlo, rey Aquí estamos, bro Ya, bro Vamos a bañarte, hermano Uy, se apareció, hermano ¿Cómo la puso? Uy, está un tiro ese, men Está un tiro ese, compa Buena, arda, loco Muchas, muchas gracias Muchas gracias por el tiro tan bueno Ay, buenísima Vale Otro que se va a bañar al director, hermano A mí, la verdad, es que no me gusta bañar a la gente Pero cuando son tóxicos, bro De verdad No sé por qué son tóxicos, bro ¿Qué ganan con eso, bro? ¿Por qué son tan tóxicos, hermano? No sé, loco ¿Qué es tan tóxicos, hermano? Muchas gracias a Ángel por reaccionar La cita integral es un montón ¿Tú ganas en la sala? Vamos con todo, hermano Se fue Se fue Esa sala la ganamos, brother Confíenme, bro Confíen, 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 confíen Confíen Se gana, se gana, manito Se gana Ah, como la puse así, loco ¿Cómo juega el tío de así, hermano? Ok, quedo para acá Me van a echar para atrás Ay, como le falló el tío de así, hermano Dale, bro Dale, hermano ¿Dónde estás? Loco, ¿no soy capaz de darle en la cabeza a este hermano o qué? No entiendo, hermano Ahora sí Es que como que los tiros, no sé Se van a la bestia, hermano Te envío mi ID al ID Te envío mi ID al ID What the fuck, bro No entiendo, hermano No entiendo esos comentarios, bro No entiendo, no entiendo esos comentarios Tengo el internet más o menos malo Api, te noto cansado Deberías descansar No, yo estoy Es como con sueño Es que quiero transmitir, parces Es que me gusta transmitir, bro No sé Para mí transmitir es como Algo de mi vida, hermano ¿Me entiendes? Transmitir Jugar Hablar con ustedes Es parte de mi vida, bro Y esto es lo que me gusta No es que yo lo haga por obligación O lo haga por, no sé, hermano Pero es que esto es lo que me gusta a mí, hermano ¿Me entiendes? A mí me gusta hacer esto, hermano Buen tiro ahí Ojo ¡No! ¡Ay, men! Que se me mata ¿Qué? Ese pana trae hacks Ese pana trae hacks O sea, yo estoy cansado Pero quiero transmitir, la verdad Quiero hacer directivo, hermano Quiero transmitir Quiero jugar con ustedes Quiero hablar Quiero conversar, bro Oye, ¿cuánto ya tienes tú, hermano? Ok, bro Eeeh Chat, apoyen el stream, por favor Dejen su reacción Compartan, loquito Si ustedes apoyen el stream, bro Eeeh Estaré muy feliz, bloco Verdad que sí, bro Si yo le hago el apoyo de ustedes Chat Me quedo en directo, hermano Es que lo verá conectados en el directivo Con sus reacciones Y sus compartidas, loco Pongo a esa la jugamos Sí, ponla Ponla, ponla, rey Vale Este PvP El parcero juega Bien, bro Lo que pasa es que Él se regala Y se preocupa mucho En poner paredes He jugado con mucha gente Free Fire, bro Y la gente se dedica más En poner paredes Que a disparar, bro Y es un error Es un bastante error, bro Es un error bastante grande, hermano Bastante Bastante grande ¿Dónde está la gente que apoya? Apoya Apoya con doble L Ay, Dios mío Ay, Dios mío Chat Eh, hermano Deben estar ocupadas, ¿no? No sé Están ocupadas Haciendo otras cosas Tampoco me está haciendo Por dentro de mi directo Qué buena, bro Yo le aconsejo El parcero aquí Si me está viendo Está hablando conmigo Yo le aconsejo, hermano De que Yo le aconsejo De que no Pongas tantas paredes, bro Te aconsejo De que dispares más, bro Es que Bueno, o sea O sea, sí que poner paredes Sí, sí Pero también disparar, hermano Por favor Por favor Deja también tu O sea, deja tus tiros también, bro Eh, me dijiste, bro Shirley Perdón Solo para ti ¿Cómo estás? Hola, bro ¿Me ayudas a subir el aeródico, por favor? Sí, hermano Ajá, mi ortografía No pasa nada, hermano Pues No pasa nada Está bien que te corrija, bro Para que aprendas, lo que todo Esos son los tiros que quieres que pegue, hermano Así es, bro O sea, que se está escuchando Esos son los tiros que tiene que pegar el parcerito Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Más de concaeceor Que me mandó palo Y ese man de una vez, bro Ese cabeceor Estuvo súper bueno Marco Vázquez Gracias por reaccionar, bro Gracias, hermanito Gracias por tu apoyo, hermano Vamos a ver que tranca ¿Cómo fue? Vale ¿Cómo ocupo para invitarte a la sala? Ponga la idyla contra el CML1 Uff, lo vi en tiro El tiro me va a encontrar Antonio Leocampo, buenas noches ¿Cómo estamos? Buen tiro, bro Bro, ¿a qué hora te duermes hoy? Pues, anda No, no sé, la verdad Primero tengo que acabar el directo, ¿no? Porrime Carlos, si lo vamos a reactivar Solo que, es que he estado muy ocupado, pana He estado ocupadísimo, es que Hoy estuve todo el día ocupado, hermano De verdad, no me quedó tiempo ni para jugar en computador Este computador estuvo pagado todo el día No puedo ni jugar ni mi teléfono, hermano Todo el día estoy ocupado Todo el bendito día Todo, todo Me desocupé como a la 7, hermano A la 7 de la noche ya estaba ocupado Estaba todo el día ocupado Tuve que ir a la clínica Tuve que ir al hospital Tuve que ir a... Perdón, tuve que ir a la clínica Eh... Tuve que ir con mi mamá y mi hermano a otras cosas Llegué como a la 7 de mi casa No, tuve que ir a hacer muchas cosas Tuve que ir a hacer un montón de cosas Entonces no pude... No pude hacer... Eh... O sea, si lo quiero... Si quiero unkew al el clan, pero... Pues... Mantengo ocupado, pana Por eso no pude hacer el directo en la mañana ¿Me entienden? Pero bueno Puedo poder activar el clan rapidito, hermano Puedo poder activar el clan rapidito, hermano 322 días Ojo, Antonella Buenísima, eh Buenísima, Antonella Muchas gracias por dejarme... Dejar todos esos días aquí en la página Te agradezco un montón Gracias por seguirme tantos días Y gracias a Kevin por reaccionar, mi hermano Lo bueno Gracias a la gente que apoya el sistema, bro Muchas gracias por reaccionar, de verdad Gracias por las reacciones y las compartidas La gente que me apoya con sus reacciones Muchas gracias Y las compartidas también Muchas gracias por reaccionar y compartir Muchas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, manito Mañana es viernes, ya La semana pasa muy rápido, hermano La semana pasa... O sea, no sé Esta semana está pasando muy rápido Los días pasan muy rápido Ay, loco Que tirada eso, hermano Que buen Que buen Te lo le pegué Chat Como nadie puso sala Me ha hecho una partida Gracias y mi historia Bueno Vamos a sacar un código Si alguien se quiere dar conmigo Una Si bueno Ahí está el código Por si alguien se quiere unir Si alguien se quiere unir al código Que se una, hermano Si no, pues la inicio solo Pasó muy rápido el tiempo Sí, pasó rapidísimo La verdad El tiempo pasó muy rápido ¿Para cuándo? Ya pronto, ya pronto, ya pronto Ya pronto, ya pronto Pronto, pronto, pronto Ah, ya, bro Para eso se demoraba más o menos El directo Porque es que lo quiero ver todo Hey, Fabián, muchas gracias No quiero que sea sábado ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que sea sábado Antonio Leocampo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Falla en González, gracias por reaccionar Bro, muchas gracias por tu reacción Hermano Esperemos que alguien se une Y le damos O sea, yo no silencié Esta vaina, hermano Configuración E6 Plus, compa Loco, yo juego en computador Eh, lo del clan, mijo Por eso, hermano No sé, por ahí mañana Deme tiempo, hermano Yo creo que mañana Es que hoy estuve muy ocupado, loco Ayer y hoy estoy Uy, no, tuve unos días muy ocupados Así que yo creo que mañana, hermano Yo creo que mañana activo el clan Y le damos ahí Le damos Vamos a activarlo A activarlo, hermano Tengo tres partidos Ah, por los partidos ¿Y por qué no quiero jugar los partidos? Antes, no sé Antes diga como que Quiero que llegue el sábado Para ganar partidos Y meter bastantes goles Y cerra mejor No sé Antes, pida, le doy Es que la lleve bien, ¿no? Todavía siento que no descansé nada Nadie se une, pa' ¿Qué pasó ahí? Venga, chicos Qué buenas, hermano José Hernández, pa' Muchas gracias, loco De verdad Gracias, hermano Ey, no Muchas gracias por la donación José Fernández José Fernández Me apoya con 30 estrellas Hermano, muchas gracias, bro Muchas gracias, muchas gracias Gracias por la estrellita, hermano Gracias por apoyarme con tus estrellas, brother Te agradezco un montón, bro Con tu ayuda, mira Con tus estrellas, brother Mira cómo va la meta de estrellas, hermano Ya casi la llenamos, bro Ya falta poco para llenarla Venga, ¿saben qué, hermano? Jueguen solos entonces, bro Jueguen solos entonces, bro La cancela No dejan iniciar la partida ¿Saben qué? Jueguen solos entonces, bro Yo mejor juego solo ¿Quién es ese NG, chico, hermano? ¿Quién es? Es de clan Lo expulso una vez, bro Mira Expulsada, bro Ya está La bestia, hermano ¿Por qué no quieres que sea sábado? Antonella dice que no quiere que sea sábado ¿Por qué no descansas, bro? No quiero descansar todavía No, pues, si me gustaría ir a jugar Pero ya me quedan tres fechas Y más a ver me cambio de club Ah, vale Ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo Te vas a cambiar de club Antonella Vale Eso tiene bastante razón Para una marucha No es mucho, pero son estos ¿Qué es marucha? ¿Qué es marucha, hermano? ¿Qué soy marucha? ¿Qué es marucha? No Pero bueno Te agradezco un montón, hermano Para mí 50 celes es bastante Muchas gracias, loquito Dios te multiplique Por tu apoyo, hermano Muchas, muchas gracias, bro Por tus 50 estrellas José Hernández me apoya Con 50 estrellas Pa' una marucha No es mucho Pero es honesto Pulgar hacia arriba Chat ¿Qué es una marucha, hermano? ¿Qué es una marucha, bro? ¿Qué es eso de marucha, hermano? Oscar Locking ¿Qué es una marucha? Ay, no sé escribir, bro ¿Cómo escribe marucha? Pero ni siquiera me parece Ah, marucha es una carne Marucha es una carne, bro Marucha Claves para cocinar con corte subestimado Ah, es una carne Ah, pues bueno Qué rico una carne, bro Carne asada Con subestimado Cusinare What Oh, pues se ve muy rico la carne, eh Muchas gracias, bro Marucha a la parrilla En bifes Un kilo de marucha Sal en casmas Pimienta Chimichurri Oh, se ve bien rico esa marucha, eh ¿De dónde eres? Es un fideo Todo tieso Y se abran con agua Ah, que es un fideo ¿Qué? Entonces, ¿por qué pareció que una carne? Oye, guau Chat, no les miento, eh No les, no les miento De verdad, no les, no les quiero mentir Miren Marucha a la parrilla en bifes Un kilo de marucha Marucha a la parrilla Es carne No entendí nada Eh, bueno La marucha es un espagueti Entonces, ¿por qué me ha aparecido una carne? What Acá en México Acá Ah, es de México el pana Yo soy colombiano José Hernández, brother Pero bueno, gracias por Gracias por todas Bueno, la marucha Bueno, no sé No sé Bueno, dicen que es un espagueti Se ve re Re colardo O sea que se come como O sea, es un coquito De espagueti ¿Cierto? Son fideos o sopa, creo La escribí mal Pero eso salió, eso La tonela, sí Es como una sopita Es como una sopa Es como una sopa Creo que eso también lo venden aquí en Colombia Es como una Es como un tarrito de sopa Un tarrito Le echan agua caliente Y hay que dejarlo por unos minutos, brother Y eso se cocina Y se lo come Es así, ¿no? Y se lo come, rey Es como un espagueti Está bien Eh, ¿qué hizo? ¿Miso? Ya acabé las tareas Eso, hermano Uy, se me ha caído Uy, se me ha caído súper rápido, bro Se me ha caído súper rápido Uy, bro No hagas spam, hermano De verdad Ese man viene a hacer spam, loco Ni siquiera pide permiso Ni siquiera dice Bro, puedo hacer spam Ni siquiera Esa gente es descarada, bro Esa gente es más descarada, hermano O sea, yo Yo he dejado hacer spam A la gente Pero Esta gente que viene así como de la nada A hacer spam Ni siquiera pide permiso Es que esa gente es descarada, loco No sean así como ese Men, bro, por favor No sean como ese vato Uy, ¿cómo se llama eso? Esa la sopa con fideos Uy, miran ese vato Bro, pero es que miren los bots Como pegan de duro, hermano Miren, un bot me mató En un segundo Es bien que yo no me quejo Por quejarme, hermano Yo no me quejo Por quejarme O porque soy re malo Chat Es que si Los bots En este juego Son No sé, hermano O sea, son los mejores De verdad Son los mejores Es fideo En una sopa Le pones agua caliente Claro Ya sé cuál es ese, hermano En Argentina Tienes que ir a un barrio chino Para poder Comprar eso Si es que consigues Un barrio chino Dice ¿Eso es chino? ¿Eso es chino? ¿Desde cuándo es chino? Eso lo venden aquí En un mismo mercado Yo compro un tarrito De los espaguetis Y esas cosas Y lo compro En el barrio En el barrio Lo compro ahí No sabía quién se compraba En un supermercado En un barrio chino, bro ¿Bien o qué? El Iber, bienvenido ¿Cómo estamos? Todo bien, hermano Todo bien, todo bien, bro Todo tranca, hermano Todo tranca, pa Pero me antojé un maruchán Me antojé un maruchán No, este pana me antojó, bro No, este pana así no, bro No, este pana así no, hermano Me antojó Me antojó el maruchán, loco Me antojaste el maruchán, loco Me antojaste Nah, me antojó Ese pana del maruchán El estilo de la batalla Arroz chino, rico No me gusta el arroz chino, rey Soy de las personas Que no le gusta el arroz chino A mí no me gusta el arroz chino No sé si es chino Pero en el barrio chino Lo venden Vale, está bien Nah, este pana me antojó, bro Yo aquí ya comí Ya, ya, ya se enebro Y si me dio hambre otra vez Venga, yo como bastante, loco De verdad No soy rico como tanto Creo que el gimnasio me tiene así, bro Desde que, desde que voy al gimnasio Me antojó de muchas cosas Y tengo hambre No sé, me antojé Me antojé de comer algo, bro Quiero comer algo, hermano Me voy a quedar aquí Chat, hoy fue un día muy bueno para mí Para mi familia, hermano Estamos muy contentos de mi familia, bro Y yo también estoy muy feliz Porque hoy fuimos No sé, bro Yo, gente Yo con lo que Vea Les voy a decirle aquí una cosita A todos ustedes Yo aquí con lo que gano en Facebook Y la gente que me devona Y todo eso, rey De verdad que Ah, bueno, Mr. Carlos Se va a silenciar 15 minutos Bueno Se va a silenciar aquí 15 minutos, bro Si tú vas a bromear con eso Te baneo el O sea Si tú vas a bromear con lo que acabo de decir, bro Si tú vas a bromear con lo que acabo de decir, hermano Te baneo la página, bueno Está bien Oye, bro ¿Vas a jugar la sala? Eh, sí, pon la sala, hermano Entonces, quería decirles que Con las estrellas que me devonan, bro Con la gente que me regala estrellas y todo eso A mí me queda un poquito de dinero, parce Y hoy Nos fue un día muy bien para mi familia, hermano De verdad Hoy fue un día excelente para mi familia Hoy Chat No sé De verdad que hoy fue un día muy bonito, parce De verdad Porque Bueno Mi familia y yo, pues No sé, Paco No sé cómo decir esto, hermano No sé cómo decir esto No sé si la gente me está escuchando No sé si la gente me está poniendo cuidado No sé si contarlo, bro No sé si No sé si No sé si le contarlo Porque la gente me pone cuidado Y solo se burla de uno, bro, hermano Esto es todo aquí Venga, mejor ni lo cuento, chat La gente no le pone cuidado Las cosas, ¿para qué? Y se burlan de uno Entonces, ¿para qué? Bueno, solo para Alex Fabián Gracias por tu reacción, bro Muchas gracias Eh, vale Me llevo esto por aquí Me llevo también esto Y Acá Me compro esto Digo, me compro esto Me llevo esto por acá Me llevo esto Sigue contando Qué lindo Cuento A ver, le voy a responder entonces Vale, a ver Entonces A mí Con lo que ganó aquí en Facebook Las estrellas que me donan la gente Y todo eso Pues Me quedó dinero, pa Me queda Me queda Me queda dinerito ¿Sí me entiendes? Me quedan cositas, pa Y pues Hoy pudimos comprar los muebles, pa De verdad Hoy Chat Hoy Con el poco dinero que me quedó De las estrellas, bro Hoy pudimos comprar los muebles, bro Y Chat Me puse muy feliz Porque mi mamá Ay, bro Mi mamá se puso muy feliz, bro Que verdad Ay, bro A mí me quedó muy contenta, pa Porque No teníamos muebles, pa Entonces pues Compramos unos Y La alegría de mi mamá, parce Porque pues, bueno De que uno platica por ahí Entonces yo los compré, pa Y a mí no me gusta Como que Mostrar así La lástima Y todo eso Bueno No me gusta generar pesar Y eso Entonces no No la grabé, pa No la grabé Y no hice video Y no subí fotos Porque pa qué, bro Pero entonces Me quedó el dinerito Y lo compré, pa Entonces por eso Por eso hoy no pude Por eso hoy no pude Transmitirles por la mañana y la noche Porque Me quedé patate Porque estaba así Estoy muy contento Y Pues quería decir Espada Quería decir espada Y Nada Venga, me llevo esto Y A ver Por aquí me voy a llevar También esto Felicidades Muchas gracias, gente Ay, qué bueno Me logró más de ti, bro Bueno, pues Muchas gracias, gente Muchas gracias Bendiciones, te quiero Gente, muchas gracias De verdad Muchas gracias Es por los ánimos, bro Y nada, pues Es sobre todo, pa De verdad Mi familia Mi familia es la que más amo En el mundo, por si Mi familia es la que más amo En este mundo Y Si yo No sé Si tengo la forma De gastarme Y de ayudarme Es pa Aquí voy a estar siempre, hermano De verdad que sí Y nada, pues Eso quería decirles Felicidades Felicidades Muchas gracias, Antonio Te quiero un montón De verdad que sí Qué felices a usted Muchas gracias, Gaby Muchas gracias Te quiero, espero, brother Yo voy, yo voy Gracias por tu reacción Gaby de León Bueno, me voy a llevar esto Me voy a llevar esta vaina Y vamos a seguir Por aquí looteando Yo dos kills Creo que me voy a llevar Más paredes por acá Objeto, también me voy a llevar Esto Y chat ¿Ustedes creen que Me quedó algo? O sea O sea, es como ¿Cómo le digo chat? Que la gente Hay mucha gente Que como que Son muy amarrados Gente muy tacaña Muy amarrada Chat Y no es como decir Como que No, es que yo no puedo No puedo comprar esto Porque me quedo sin dinero Y me quedo Cero pesos Y no voy a tener Nada de plata Está cierto Pero chat No sé Como que El dinero para mí Es como Una ilusión De verdad Es como que Tú tienes dinero Y el otro ya no lo tienes Lo Lo Como lo inviertas Y como lo gastes Ya es tu decisión No Y pues Para mí es como Una ilusión Hermano Verdad Para mí es como Uff Pero como revienta Esta gente Buenísima Ahí Es como una ilusión Hermano Uno Uno tiene dinero Hoy en parte Y como que Se lo gasta Súper rápido Hermano Es mejor invertirlo En cosas buenas Cierto Entonces es como Media Darning Justamente Hermano Otros Que si no Te silenciado Hermano Ya estamos Si sigues comentando Esas bobadas Te silenciado Ya te baneo Hermano De verdad Chat O sea Ven que estoy Contando algo Importante de mi vida Y comentan Unas estupideces Loco La gente no se En que mundo Está hermano De verdad O sea Chat Comento yo Una parte De mi vida Y la gente Comentando estupideces Bro Yo no se que les pasa En la mente Hermano Esta gente Loco Chat Esa gente En que mundo Vive Bro Hermano No se esta gente Como Chat De verdad Yo no entiendo La gente Loco No entiendo La gente Hermano Dios mio Hermano La gente No se Que les pasa En la vida A la mente Hermano Que gente Tan fastidiosa Bro De verdad Yo prefiero Quedarme Si Pate Si Que las Juntas Quinto De mi Mamá Uy Por dos Bro Claro que si Hermano Claro que si Claro que si Yo también Soy así Saludos de México No es seguidor Ah bueno Eso si Yo también Bueno Los muebles Que compramos Lo vamos a pagar Entre todos O sea Yo puse una parte Mi hermana pone otra parte O sea Como que Todos vamos a poner una parte Entonces No se Como que yo los compre Y dijeron No sabes que Vamos a pagarlo entre todos Vamos a ponerlo entre todos Y nada Súper bien Entonces mi familia Y todos Vamos a pagar Todo entre todos Para atacarlo a mi mamá Para decir No Se puso muy contenta Si no que Ay se le da pena Ay mamá Le da pena Le da pena Como que le da pena Que reciban cosas Entonces como que Uno le da cosas A mi mamá Y mamá Como que le da pena No se Eh Chat Nada Por aquí sigamos Vamos a ver si ganamos Esta partita por acá Un saludo para Javi Un saludo para Marisol Todo un saludo para Bebe Que dejó su reacción también Muchas gracias Lo más lindo Nada Natalina Muchas gracias Bueno ahí La carita de felicidad No llevo eso No parece Venga chat Yo voy a desiniciar A esta gente Que comenta bobadas Bro De verdad Chat Hay gente muy rara En este directo Hermano Gente muy No se Que les pasa Bro ¿Qué le puedo decir Quiere a su mamá De verdad La mamá Es la única Que hay en esta vida O quiere a su papá O lo que tengan Lo que tengan al lado Hermano Quieren mucho Quieren mucho Las personas Que las personas Son Son Pasajeras ¿Me entiendes? No son para siempre Bro Y depende de nosotros Depende de nosotros Bro Cómo 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 Nos portemos Con las personas Bro ¿Me entiendes? Así que Quieren mucho Esas personas Que están a sus lados No te venía a ver Porque me quedé Sin celular Javi Bienvenido Hermano ¿Cómo has estado? ¿Ya tienes celular nuevo O qué? Cuénteme Cuénteme Todas esas vainas Bro Me llevo esto Es que me llevo esto Si arro esto Perdón Dice Ah sí Me alegro mucho Por usted Que siga llegando Cualidad bonita Para usted Muchas gracias Antonio Te quiero mucho Besitos Ay parche El Maruchan Se ve Delicioso Tiene como Arbeja Tiene como Zanahoria No se ve Súper Delicioso Loco Mire Se ve por encima Que tiene Arbeja Zanahoria Maíz Es que se ve Delicioso Miren esto Bro Miren eso Se ve súper rico ¿No? O sea ¿Qué es todo esto Que trae esta huelta Rey? Miren todo esto Qué rico ¿No? Qué rico El Maruchan Se ve delicioso Hermano Ah quiero un Maruchan Bro Quiero un Maruchan Manito Quito hasta acá Y le una Son muy unidos Todos linda noche Muchas gracias Fabian Partero Te agradezco un montón Hermano A ver Ya les mostré ¿No? Les mostré Yo es que Creo que el Maruchan No se viene tanto Aquí en Colombia La verdad No es como tan conocido En Colombia Tiene otro nombre La verdad No sé si se venden así En Colombia Tiene otro nombre Esa cosa aquí Eh Ojito por aquí A ver Yo pensé que el Maruchan Era carne Bro ¿Qué hice por acá? Jorge Buenas noches Usted tiene ese espíritu De regalar De ayudar Un acuerdo Cuando usted le regaló La verdad Creo que Usted está más emocionado Que tu madre Eh Ojalá Dios Le regaló más bendiciones Y los pueda repartir Con tu mamita Un abrazo Ey No Parce Muchas gracias Luis Miguel Papi La buena La buena Mi rey Lo quiero mucho De verdad que sí La buena Mi rey Muchas gracias Por apoyarme Muchísimas Muchísimas gracias No sé Como que Para Yo consigo cosas Y le regalo a mi mamá Parce No sé por qué Yo quiero que Siempre esté bien En TikTok Vi que lo fritaban Fritaban La pongo en la sola Cancel No agar Pez más Más lindo Nuestro no Tan lindos Los quiero mucho Van a llorar La mentira Muchas gracias Por apoyarme Te los quiero un montón De verdad que sí Miren que estoy cansado Para Estoy cansado Y tengo un sueño Un sueño De los más sueños Pero sigo en stream Por ustedes Pero creo que Esa partida Me voy Bueno Quiero descansar Quiero tener una noche Bien saludable Y mañana a la mañana Transmito Bueno Mañana por la mañana Transmito Mañana si lo permite Si nos da salud No sabía Mañana te metí No es Ya no juego pvp No hermano No No Ya no juego pvp No solo para Luis Miguel Luis Miguel Resonó para yo Vivo que no es una azul A ver si llegan a esta partida Es que los bots Es que los bots Son muy No sé hermano Pegan un montón Loco Juegan más que Que uno De verdad Hay bots que juegan Muchísimo Juegan muchísimo Hermano Estoy prendiendo a 11 Y justo a esa hora Me levanto Uy Están tarde Con razón Con razón No descansa Para los partidos Antonella Antonella Duérmase Duérmase temprano Antonella Descanse De verdad Se lo merece El cuerpo El cuerpo lo pide Yo la verdad Es que yo casi No soy capaz De atranochar tanto Yo no soy capaz Yo hago el intento De atranochar Pero yo no soy capaz Yo no soy capaz De atranochar Como ustedes Atranochan bro Pero hay gente Que se cuesta Tardísimo A las No sé Tipo Tres de la mañana Por ahí Yo la verdad Es que no soy capaz Se me hace muy Muy difícil Muy muy difícil Muy muy complicado Pero a que horas Haces video de nuevo Mañana Por la mañana A las nueve Si yo lo permite Ay creo que mañana También tengo que volver A la clínica Con mi hermana Por si Ay por si Creo que mañana No voy a poder transmitir Mañana por la mañana Bueno ahora si puedo hacerlo Voy a intentar siempre Hacer las cosas mejor Voy a ir rápido Si creo que mañana Si puedo Y que les iba a decir gente Mañana transmito Por la mañana A las nueve A las nueve transmito Y en la noche Transmito a las ocho Bro Esos son mis horarios En directo hermano Pero si quieres venir A mi directo papi Por aquí te invito A que vengas a ver El stream bro El directo hermano Invitaísimo Esa arma ¿Por qué se puso? What the fuck Yo con arma de Yo con arma de 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 ¿Cómo se llama esto? Armas Ay se me olvidan Armas chetadas Y me pongo tarmas Que no son Yo tengo que estudiar Mañana Ah pero El Iber estudia En el colegio O universidad ¿Cómo es? Me robaron hoy en la tarde No parce ¿Cómo es que te robaron Y te da risa? O sea te robaron Y te da risa ¿O qué bro? Oye no quiero coger esta arma Ay no me diga Que se laggeo esto Ay bro ¿Por qué? ¿Por qué se laggea Free Fire? Bro no miren No me van a coger el arma Oye ¿Por qué se laggea esto hermano? Miren No me deja No me deja No me deja coger ningún A ver Oye no me deja No me deja Oye no me deja Coger las balas ¿Pero por qué? Bro Es que jugar en emulador Es lo peor De verdad Jugar en emulador Es lo peor Que puede haber En serio Jugar en emulador Es lo peor Lo peorcito hermano Trae unos bugs Increíble hermano Que rabia Que ira Si saco digo En once Colegio 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 once Ah ya se está Que se gradúa ¿No? O sea ya está Que se gradúa Uy no que bueno Para dejarlo de PC Con los de móvil Ojalá Ojalá fuera así Me encantaría hermano Fuera genial bro Pero bueno Free Fire Esas cosas tan raras No sé por qué hacen eso Vea Hicieron eso Y no vale No vale porque Que la gente Se activa Bypass Bro Y son re Descarados Bro Y la gente Los ve Es que esa gente Es descaradísima O sea Y por más que la gente Chat Miren Yo no es que sea Tan legal En Free Fire O sea Perdón O sea si soy legal No es porque quiera decir Lo que soy legal Porque soy legal La verdad O sea como que quiera decir Es bro O sea yo no es que sea Como tan Tan creído Por decir así Puede serlo ¿Verdad? Es decir como que Yo soy muy legal Lo que sea Pero bro Yo no sé como Yo no sé como la gente Puede ver a una persona Usando Usando Bypass Bro Chat Es que eso va en contra De las reglas hermano Entiende eso bro Y la gente le gusta ver A esa gente hacker A esa gente que usa hacks No sé por qué No sé por qué No sé por qué hermano No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué La verdad la gente Chat No sé Vea se los juro Yo por Los juro por Lo que sea bro Que yo nunca he usado Algo en mi cuenta Nunca Jamás bro Nunca Nunca Siempre he querido Siempre he sido legal En todo Cuando hago algo malo Me siento mal De verdad Hago algo No sé malo Me siento re mal bro Como que Como que lo que estoy No lo siento No sé bro Como que lo hago mal bro Y siento que cuando uno Hace las cosas mal Como que todo se le devuelve En la vida hermano Cuando usted se beneficie De algo malo La vida le devuelve A usted otras cosas bro De verdad Cuando ustedes se benefician De algo malo Y ustedes se benefician De alguien No sé Por así La vida se encargará De devolverles Todo a ustedes En la vida hermano De castigarlos Entonces como que Yo creo Yo creo mucho en eso Creo mucho en el karma Entonces como que Me da miedo Entonces no sé hermano No No soy capaz De ponerle cosas a esto Siempre que sospechaba De osos Vené En la vida mañana Cuando salí de la casa No No re El man se re Si Antonella Como que siempre Van a encontrar Siempre van a encontrar Algo que Dañe en el juego La verdad ¿Por qué se te laggeó? No sé bro No tengo ni idea bro De verdad se laggeó No sé No sé por qué Se laggeó No sé por qué Se laggeó Por acá Uy parece Tengo como hambre No sé por qué Si yo comí bien Chat Si yo comí bien No me dio buena comida No sé por qué Me dio hambre bro Chat No sé por qué Me dio hambre Si yo comí bien Es que me antojaron Del maruchan bro Y esa carne asada bro Ay no Loco Estoy antojadísimo Rey Ya me antojé Ya me antojé Nah chat Me antojé Me antojé Me antojé Me antojé Rey S behavioral Ah Oh Ono 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 A la bestia, hermano ¿Por qué por la espalda, Rey? ¡Chad! ¿Qué es eso? Es que los bots, bro, los bots son increíbles Te ardo Es que los bots pegan muchísimo ¡Me antojé! Dale, guacha Dale, guachita Bro ¡Me antojé! Comediante, Antonella Antonella es muy comediante, te lamentas Eh, hola, saluditos Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? No lo hagas, rey A este lo quiero un montón Que yo me lo diga a él y a su familia Muchas gracias, poa Muchas gracias, loquito Oigan, chat Los bots son increíblemente buenísimos, eh Los bots pegan muchísimo en este videojuego, bro Los bots pegan muchísimo Oigan, chat, yo los dejo por aquí en directo Muchas gracias a los que me han apoyado en el stream el día de hoy, bro En esta nochecita, hermano Les mando un beso a todas ahí y a todos, creo que sí Gracias por ver mi stream, loco Les agradezco un montón, de verdad que sí, pa Nos vemos el día de mañana en un próximo directo Que descansen, pa Los quiero muchísimo, hermano De corazón Muchas gracias por ver mi stream Gracias por apoyarme con sus estrellas Gracias por apoyarme José Hernández Javi Enrique Wilder Gallardo Edward Torres Daniel Abril A ustedes Muchas gracias por las estrellas, pa Besitos en las pompis Chao, gente Que tengan una buena noche Bueno, descansen, pa Adiós